Somos adoradores Somos adoradores Somos adoradores Que te adoran En espíritu y en verdad Somos adoradores Borra la vida Que cada vez que estaremos Todos sin parar Ha llegado la hora Ha llegado el tiempo En que celebraremos Gritaremos con júbilo Adoraremos Y saltaremos a una voz Él es la estrella Es la estrella Y escenario es tuyo Dios Somos adoradores Que te adoran Que te adoran En espíritu y en verdad Somos adoradores Toda la vida Cantaremos Que estaremos todos Sin parar Hoy cantamos unidos Hoy cantamos unidos Con los siglos de los siglos Con los siglos de los siglos Somos adoradores Que te adoran En espíritu y en verdad Somos adoradores Borra la vida Borra la vida Que paramos Que paramos Y en verdad Somos adoradores Que estaremos todos Y en verdad Somos adoradores Que estaremos todos Que te adoran En espíritu y en verdad Somos adoradores Somos adoradores Toda la vida Cantaremos Que estaremos todos Somos adoradores Somos adoradores Que te adoran En espíritu y en verdad Somos adoradores Borra la vida Cantaremos Cantaremos Que estaremos Todos Sin parar Somos adoradores Somos adoradores Somos adoradores Somos adoradores Somos adoradores